Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en este taller la utilización y conocer la herramienta del cortasetos de pértiga. El cortasetos de pértiga, como bien dice la palabra, es un cortasetos tipo pértiga, como la que utilizamos con los serruchos, tipo por ejemplo esta, que es una pértiga de serrucho, pero en cortaseto. Entonces, lo interesante de esta modalidad es que disponemos de un motor por un lado con su anclaje, un motor y lo que sería el cortasetos, propiamente dicho, que es lo que va ensamblado o sujetado en el tutor. A ver, el motor por un lado, dependiendo del uso que vayamos a darle, nos va a hacer falta un motor más potente o menos potente, pues eso, dependiendo del tute y del uso más frecuente o menos, más profesional o menos. Invertiremos más en este tipo de motor o de armazón para que nos dure más tiempo y tengamos una herramienta para estar dando guerra en los jardines y recortando sin ningún tipo de problema. ¿Qué ventajas tiene el comprar este sistema? Pues que aquí, en esta parte, en vez de anclar, podemos anclar tanto lo que sería el cortasetos, como también podríamos anclar una motosierra de pértiga, se ensambla aquí, ahora lo veremos, y otro tipo de cosas, como por ejemplo, para limpiar el suelo, un rodillo para limpiar el suelo, un variador y infinidad de máquinas, como si dijéramos, tenemos un todo en uno. Compramos un motor bueno y luego vamos comprando accesorios conforme nos van haciendo falta. Si os dais cuenta en el detalle, el taponcito que hay aquí es para proteger la parte de la herramienta, del engranaje, que va a ir dentro de la zona del motor. Por lo tanto, para evitar que entre polvo y entre partículas innecesarias que nos puedan hacer cualquier tipo de daño a esta parte del engranaje tan importante, pues la tenemos tapada y así la podemos apoyar en el suelo. Entonces, como bien digo, tenemos un motor, como todos, con su tapón de gasolina, con su cebador de la gasolina, de gasolina con mezcla, tenemos la apertura de la aire, el botón de apagado, de stop, el acelerador, un mango para cogerlo de este lado y una varilla también para poder, en un momento dado, dirigir un poco a la maquinaria, al igual que esta parte de aquí. Cuando montamos el accesorio, vamos a ello, tenemos unas flechas que nos indican por dónde hay que incrustar esta parte junto a la otra. Por lo tanto, nos fijaremos bien en las señales que nos está marcando la máquina y justo en ese punto la meteremos dentro. Una vez metida dentro, la enroscamos y la apretamos bien para que se nos quede tal cual. El cortasetos, de pérsiga, lo bueno que tiene es que puede ir así plegadito, puede ir desmontado, lo cual nos cabe en cualquier sitio y luego tiene aquí esta palanquita que lo que va a hacer es hacer girar la espada totalmente, tanto posiciones rectas, curvas, un poco más curvas y la va a anclar a donde nosotros necesitemos para poder cortar en alto sin tener que subir a escaleras. ¿Qué pasa con esto? Que es una máquina que, queramos o no, pues pesa y para ello deberíamos de utilizar un arnés. Un tipo de arnés que va a ir bien acolchado. Nos lo vamos a sujetar en los puntos de anclaje que ya de por sí lleva y es muy importante tener la distribución en los hombros para que con el peso de la herramienta que lleva su anclaje en este mismo punto, nos sea útil de trabajar. La herramienta iría anclada aquí, en la pestaña de aquí al lateral y con ella trabajaríamos soportando la carga del cortasetos de pérdiga en el cuerpo y menos en los brazos. Esto es la teórica, la práctica es que a veces no llegamos del todo y tenemos que levantar un poco los brazos o incluso desengancharnos de aquí y levantar los brazos a ciertas alturas, lo que yo le llamo a esta máquina el parte brazos, vulgarmente en plan guasa y cachonde. Pero bien, la máquina la verdad que se adelanta un montón con ella, funciona muy bien, te parte los brazos, pero se adelanta mucho, mucho, mucho porque el estar subiendo y bajando de la escalera parece que no, pero ahí se pierde bastante tiempo con este tipo de equipamiento. La verdad que se hacen trabajos muy buenos y se adelanta una barbaridad. Decir también que si por alguna de aquellas no llegáramos con la altura que tenemos ahora al sitio deseado, imaginémonos que tenemos un seto más elevado de lo que llega a esta máquina, tenemos la posibilidad de añadirle entre medio de lo que acabamos de colocar, de estas dos partes, una parte intermedia que nos está levantando la máquina medio metro más. Medio metro más, aunque no pesa mucho, al final todo pesa, pero esto iría aquí en medio, por lo tanto nos ampliaría la distancia en altura que sí que se nota. Entonces esto sería el corta setos compartido. El mantenimiento es igual que el corta setos normal, el tema de la limpieza de las cuchillas, el tema del engrasado de las mismas, del aceite, la grasa, la grasa de la espada, aquí tiene los tapones, en esta parte de aquí, que además se sobrecalienta, se quita el tapón, se quita el tornillo, se engrasa, y ya está. Luego la volvemos a plegar, le ponemos funda para no cortarnos, la dejamos plegadita, y una vez la tenemos plegada, pues fácilmente la volvemos a desmontar, igual que hemos hecho antes para montar, la vamos a sacar de su lugar, con cuidado, eso es, y ya está. ¿Qué queremos poner en la motosierra? Pues haríamos lo mismo, con la motosierra de altura, nos fijaríamos con las señales, la incrustaríamos en el lugar correspondiente donde nos marca la flecha, y haríamos lo mismo, y en este caso, este tipo de máquina tendría el aceite de la espada para cadena de corte en este lugar. En vez de llevar una máquina en una mano, llevaríamos una máquina cogida a dos manos y en altura, con una espada pequeñita del 30, con su aceite, y aquí ya tenemos el motor, que es el repuesto de combustible. Así que, con esto, matamos dos pájaros de un tiro. Podemos trabajar en altura, estando nosotros en el suelo. Así es que, es algo muy interesante, que también hay que tener en cuenta, que poco a poco uno puede ir adquiriendo buenas herramientas, y repetir que esto sirve para otras más funcionalidades, con otro tipo de utensilios o herramientas para jardinería, como una barredera, una variadora, para por supuesto la aceituna, y algunas cosillas más. Pues nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y que paséis buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!